En Monte Dental Group tenemos consejos para una buena salud bucal. Soy el Dr. Ignacio Yañez de Monte Dental Group y hoy quisiera hablarles de la parte más importante de un tratamiento dental, que es el mantenimiento, el seguimiento que se le da a sus restauraciones y las visitas frecuentes al dentista. No todos los pacientes son iguales, algunos pacientes podrán necesitar visitas cada seis meses, otros cada tres meses. Es un tratamiento individualizado. Este fue un consejo bucal de parte de tus amigos de Monte Dental Group. Gracias.